¿Cuál es el canal de televisión? No le ha costado nada a La Bañeza y además ningún establecimiento comercial, ni la azucarera, ni ninguna empresa de estas envasadoras, ni Embutido Rodríguez, nadie ha aportado un céntimo, ni a La Bañeza Hoy Periódico ni a La Bañeza Hoy Televisión. Y La Bañeza Hoy ha ofrecido gratis a toda la ciudad un periódico cada semana con páginas a color, además de los últimos 12 años, a color, una inversión, sacar todas las semanas, aunque tenga cuatro páginas o dos páginas, la portada y la contraportada. ¿Esto es un coste? Nadie se imagina el coste. Sin embargo, lo único que he recibido han sido calumnias y críticas. Bueno, al menos lo único que me ha llegado a mí. En el canal este de televisión pensé que la gente lo iba a agradecer y que íbamos a tener mil suscriptores el primer día. Pero bueno, luego me he dado cuenta que ha habido gente por detrás que se ha dedicado a calumniarme y a criticarme. Vamos a ver, yo el canal este de televisión me hacía ilusión de que La Bañeza Ciudad tuviese una televisión propia. Y yo no fui al ayuntamiento y le dije, dame 20.000 euros, que no sé si es lo que le cobrarán por la transmisión del carnaval. Que yo lo he hecho gratis. He estado trabajando horas, grabando todo el desfile. Tenéis aquí en este canal desfiles completos y con entrevistas al alcalde y de todos los grupos. Y no le he cobrado nada. No he ido por los negocios y les he dicho, dame 300 euros para anunciaros. No. He ido yo gratis. He pasado toda la tarde, que todo el mundo estaba disfrutando del carnaval, trabajando gratis para la ciudad. Y no es que no me lo haya reconocido nadie, que a mí me da igual que me lo reconozca o no. Es que encima me han criticado.